¡Vamos a la cadena, ponga huevos y baja al frente! ¡Esta es lo que no ve la muerte pendiente! ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos, vamos, vamos a la cadena! ¡Ponga huevos y baja al frente! ¡Vamos a la cadena, ponga huevos y baja al frente! ¡Vamos a la cadena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.